El juego tiene unos gráficos un poco malos. Fuego. Fuego, sí, fuego. Me gusta el fuego. ¡Pum! ¡La mierda de compensación! ¡A tomar por culo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dolor! Hola, amigos. Bienvenidos una vez más. Hoy estoy jugando a la Sniper Elite. V2. Que el V2 pensaba que era en plan... ¡Ah, versión 2! Vamos a ser guays. Vamos a hacernos los guays. Pero no, por lo visto el V2 entra en la historia del juego. ¡Bim! ¡Ah! 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 Este juego mola mucho, aunque tiene un poco de malos gráficos para haber salido hace nada, hace poquito, hace poco, patán. Pero la verdad es que mola bastante. ¡Bum! Bueno, a lo que iba. Este vídeo lo he hecho sobre todo para informaros de las cosas que están pasando en mi canal. Resulta que yo tengo un examen importantísimo para acceder al FP superior el 27 de julio. Y yo voy a tener que estudiar muchísimo para poder sacarme el puñetero examen. Entonces no creo que puedan subir vídeos, ni tampoco viciarme demasiado, con lo que hasta julio este canal va a quedar paralizado. Vale, cero patatino. Vale, cero patatino. Caminemos. Lo segundo que os tengo que decir es que me he hecho un Twitter. ¡Jol! Sí, un Twitter. Ya podéis tocarme los huevos, todo lo que queráis. Así que para despedirme... ¡Aaah! ¡Woo! ¡Faink, ese es...! ¡Ah! 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 Así que para despedirme hasta julio os traigo este gameplay de Sniper Elite que me ha parecido un juego muy bueno. Aunque no tan bueno como debería porque tiene un poco de malos gráficos y la campaña es muy corta. Ya me la he pasado. Me la pasé en modo noob, en modo sin caída de balas, sin nada de nada. Y ahora me la quiero volver a pasar, pero con la caída de balas realista, que es bastante más complicado de llevar. ¡Pas! ¡Y... ¡Venga, los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uhhh! ¡Jugular! ¡Eh! ¡Oh! 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 Con la caída de balas esto es bastante más complicado. Pero no lo suficiente para mí. Vamos a ver, vamos a ver Espera, 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 espera Espera, 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 que esto está muy alto Por favor Por favor No, sin música, coño Luego me anda saltando el copyright Prefiero que suenen solo los efectos de sonido Tengo yo la fiebre del copyright Y a ese no se le caen ¡Ay, hijo de puta, que no te doy! Pero bueno, porque ese... ¡No se le ha ocurrido! ¡No se le ha ocurrido! Cuando pones lo del tiempo de enfoque Te aparece un rombo muy bonito de color rojo en la mira Que te dice a dónde tienes que apuntar para darle perfectamente a un blanco... A un blanco fijo A ver, ahí, ahí está Ahí, ¡pum! En toda la tocha ¡Oh, jodete! Hostia, este sniper no vale para nada Es un noob A ver, gilipollas Cuando vuelvas a casa En el... En el... En el trasero ¡Y explota! ¡Venga! ¡Tomad por culo! Debo de haberle pegado a una granada ¡Qué épico, chaval! Venga Venga, aparece bonito Aparece... ¡En el ojo! ¡En el ojo! Quiero darle en el ojo ¡Eh! ¡Qué! ¡No! ¡Coño! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Vamos, vamos, vamos Bueno, pues eso Que hasta julio no voy a poder subir vídeos Y que... Me he hecho un Twitter No puedo subir vídeos hasta julio Porque tengo un examen importantísimo Bla, 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 bla Le vuelvo a decir Por si acaso antes no se me ha oído Porque tenía el volumen de la música Un falla ¡Ay! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Sí, sí, mira por la ventana Es bonita la vista, eh ¡Pum! ¡Uuuh! Vamos para allá Bueno, estoy jugando a la segunda misión Segunda misión de sniper elite La primera me parecía demasiado fácil No hay nadie No hay nadie No, no sé Venga, señalame, señalame ¡Oh, oh, oh! ¡Uuuh! La oreja, la oreja ¡Oh, le pelo la oreja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Otra a la mierda Sí, sí, ve pa' ya ¡Eh! ¡Cataplasmido! ¡Toma, hijo de puta! ¿Dónde está? Ah, está ahí Sal, sal, sal Que se me acaba Sal, que se me acabó Oh, pajillo mental Vamos What the fuck Hola Armas for the wind I can't believe it No me lo puedo creer No, 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 no No habéis visto nada de nada Segundo episodio de Yo Corro Y pongo bombitas Y esta vez no me la juego No me la juego Son unas perras Y me buscan Yo quiero veros Quiero saber de dónde estáis Porque si no os mato Luego me llevo un chasco Bueno, ¿qué? ¿Va a salir la gente? Ay, que están ahí en el bar Tomando un café Ahí os jodan Uno menos ¡Oh! ¡Uh! ¡Joder! Joder, que son unos putos linces No, no, no Cargo, cargo, cargo Pero, ¿tú qué haces ahí acercándote? ¿No me has visto o qué? Si eres una Perra ¿Qué tengo aquí detrás? ¡Oh! ¡Oh! Te he visto, te he visto Destellos for the win ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hola! ¡Hola! En pleno arma Le voy a dar en el arma ¡Uy! ¡Uh! Bien, ya está Venga Pon la bombita Bombita, bombita A correr Vámonos Vámonos De fiesta De fiesta voy De fiesta Vengo Tapata De fiesta De fiesta De fiesta De re 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 Cambiamos de arma Que por ahí por interiores Mola Pijón Turutu Turutu Por aquí puedo subir No le quiero estropear El ciclo del sueño Jódete ¿Qué fue eso? ¡Era es aquí! ¡Era es aquí! ¿Qué me ha visto? Me he visto a alguien por ahí ¡Eh! Me han disparado Pero Coño, pero no veo ni trayectorias Ni nada Ni Aquí En esta línea ¡Oh! ¡Te pillé! ¡Te pillé! Golfa de mierda Al cuello Jugular 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 De hombro a hombro ¡Oh! ¡Qué desagradable! Bueno ¿Y para cuándo Los fuegos artificiales? Pues desde aquí Seguro que no Porque todavía No tengo Misibilidad buena Tengo que ir más arriba Más arriba Arriba Oye Que bien pensado todo ¿No? Está todo perfectamente puesto Para que yo pueda trepar Un convoy Hecho de texturas ¡Una mosca! ¡Joder! Oye Oye ¿Tú la quieres para comer? Pues la tiro Todavía no puedo Aún no puedo Tres Dos Uno ¡Ahora! Vámonos Departijar Una explosión ¿Para qué nos vamos a engañar? Una explosión Muy mal detallada Pero con unos efectos De que se ha acabado La puta explosión Muy bien Bastante bueno ¡Tekong! ¡Tekong! ¡Ugh! ¡Plas! ¡Uy! Como plato ¡Cerebral! ¿Qué más? Sí 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 Dos en uno Dos en uno Dos en uno Dos en uno Uno Uy En la cabeza Y dos Y el objetivo Dos en uno Y el objetivo Uf Qué bueno soy Fua Fua Tanque Tanque Parcel Rocket ¡Adiós! ¡Las cosquillas! ¡Ay! No hay salida Eso ha sido muerte por necesidad Ahí está Vamos, vamos, tapón, tapón, tapón ¡Tapón! Atravesándome, pégame un tiro ¡Vamos a ver! ¡Aquí tengo que venir, no! Que habrá algo guay El cadáver del pico este ¡Uh! ¡No lo hay! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Joder el coche! ¡Joder el coche! ¡Joder el coche! No me gusta, ya sé cómo me lo cargo Te he visto Sé cómo matarlo Ahí está ¡Coño! Sí Tenía unas pulsaciones demasiado altas como para hacer el tiempo de enfoque Así que le he tirado a bocajarro y le he dado ¡Jojojojo! Soy Dios Quien diga que no, muere Venga, ¿quién tiene alguna duda? ¡Eh! ¡Hostia! Que mi objetivo está por allá ¡Ay! ¡Su puta madre! Que todavía no cogí los papeles del tipo este ¿Qué te juegas? No, aún no los coge Ahora sí Objetivo completado Siguiente Métete en la casona Y ya está Segunda misión De Sniper Elite V2 Espero que os haya gustado Y sé que es radiante Pero lo voy a decir por tercera vez Por si no lo habéis escuchado bien ¡Las otras dos! Que no voy a hacer vídeos hasta julio Tengo examen importante Bla, bla Tengo Twitter Sígueme en Twitter Charla conmigo en Twitter Quíreme ¡Hala! Hasta la próxima Freytima 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 ¡Suscríbete al canal!